Y logramos colarnos en el comercial de la Honda X-Blade 160, la nueva Honda que viene para llenar las calles de Colombia de un diseño muy bacano, futurista, vanguardista, tiene 13.7 caballos y 14.7 Nm de torque y la inyección electrónica más moderna y avanzada que hay en este momento en el mercado, que es la inyección electrónica PGM-FI de Honda. Ya viene con freno ABS, viene con la suspensión mejorada, tablero completamente digital, viene con iluminación LED en la farola, iluminación LED en el stop, un asiento muchísimo más cómodo y un diseño que viene verdaderamente a romper todos los esquemas que veníamos acostumbrados anteriormente con Honda. Una moto renovada, un mejor motor, ahora con tecnología Euro 3, menos contaminantes, más autonomía de combustible y nuevamente el diseño completamente renovado, un diseño completamente nuevo y un nombre nuevo, la Honda X-Blade 160.